¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, Runescapers? Bienvenido a mi guía de Runescape en español. Yo soy GooseMan, y hoy vamos a completar la quest Once Upon a Slime. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, y suscríbete al canal, acuérdate que es totalmente gratis, y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que sin más nada que decirles, Runescapers, ¡let's go! Muy bien, Runescapers, para comenzar este quest no necesitas ningún tipo de requerimiento, y vamos a comenzarlo yendo a Porzarin usando el Lodestone. Una vez lleguemos a Porzarin, vamos a caminar hacia el oeste, en dirección a Rimmington. Una vez estemos en este lugar, vamos a hablar con la persona que está justamente al lado del pozo. Aceptamos la quest. Are you ready? Una vez termine la escena, vamos a usar el Lodestone a Barrock. Una vez lleguemos a Barrock, vamos a caminar hacia el norte, en dirección a la tienda de ropa. Entramos y hablamos con Thesalia. Una vez termines el diálogo, vas a tener en tu inventario un sombrero que te ha entregado a Thesalia, y vamos a usar el Lodestone a Porzarin para volver a Rimmington. Hacemos clic sobre Peter. Al terminar el diálogo, volveremos nuevamente a usar el Lodestone a Barrock, para volver a la tienda de ropa. Caminamos al norte. Hablamos con Thesalia. Al terminar de hablar con Thesalia, vamos a caminar hacia el este de Barrock. Y justamente en la parte trasera del banco, vamos a entrar en esta casa, y lo haremos con IVA. Al terminar de hablar con IVA, haremos clic sobre la máquina que está justo al lado, y seleccionaremos las siguientes opciones. Una vez termines, volveremos nuevamente a usar el Lodestone a Porzarin. Volvemos a Rimmington. Volvemos a hablar con Peter. ¡Gracias! 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 Ahora, haremos clic sobre la Queen Smile, que es la de color rosado. Al terminar el diálogo, aparecerá este objeto en tu inventario, y volveremos a hablar con Peter. Peter te entregará un bucket, el cual verás en tu inventario, y entraremos en esta casa a nuestro este. Y usaremos la cubeta, y usaremos la cubeta, en el caldero que se encuentra en el centro de la casa. Una vez hagas hecho esto, vamos a usarlo sobre el slime de color verde. Y usaremos Season 1 en elap rec cut para el molde. Y felicitaciones Runescappers, has completado Once Upon a Slime Muy bien Runescappers, esto es todo por este video Espero haberlo ayudado mucho, si te gusto no olvides regalarme ese super like Y si quieres ayudar al canal y te gusta el contenido que estoy montando Suscríbete, acuérdate que es totalmente gratis Y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Así que sin más nada que decirles Runescappers, nos vemos ¡Suscríbete al canal!